Pues mira, el gobierno municipal queda como siempre, porque no ha pasado nada. Ha habido un montón de especulaciones que afortunadamente han sido aclaradas. Entonces, la situación es la que había hace exactamente una semana. Yo me iba a presentar a las elecciones, acabo de anunciar que me presento a las primarias de Ciudadanos. Toda esta semana me ha servido para darme cuenta que la gente que no nos gusta hacer política baja o política de barro, pero igual somos más necesarios que nunca y que esta ciudad no puede caer en manos de los extremos. Y me presento con muchas ganas, la verdad. Y además muy orgullosa del trabajo que hemos hecho en estos años y además sabiendo que esto no va a afectar al equipo de gobierno porque hemos superado muchas cosas, todas ellas mil veces más graves y no ha pasado nada. Hemos seguido gobernando con total tranquilidad y con total apoyo. No, no, no lo sabemos todavía. Todavía queda, creo que hasta el fin de semana, o sea que no hay problema alguno. No sé si va a haber más, pero vamos, bienvenidas, somos un partido democrático y no le tenemos miedo a las primarias.